Para ampliar la cobertura de Altán, se va a llevar a cabo un acuerdo entre Comisión Federal y Altán para que Altán utilice esta infraestructura. Lo mismo la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Y también esta empresa de la Comisión Federal de Electricidad va a dar el servicio a los consumidores. Como hay 25 millones de beneficiarios de los programas de bienestar, todos ellos van a tener posibilidad de contar con telefonía, celular y con internet. Entonces, va a llegar el servicio a las tres mil sucursales del Banco del Bienestar y a las comunidades más apartadas. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, voy a hacer una gira y me voy a reunir con todos los trabajadores electricistas, porque vamos a iniciar este plan. Nos llevó muchísimo trabajo llegar a esto. ¡Gracias!